Estamos para jugar en la tarde de Canal 9, empieza un nuevo programa de Están Tus Manos, muy pero muy especial. Hoy tenemos jugando con nosotros a dos de los exjugadores más carismáticos que están en los medios. Amigos del Turco García, me persiguen y digo, que sea lo que Dios quiere este programa. Le damos la bienvenida a José Pepe Chatruc y al Gallego González. Chicos, bienvenidos. Se pueden sacar los barbicos ya. No empecé a mandar. El más carismático es el Turco. El más botón. El más botón, el más botón. Ay, Dios mío, lo que va a hacer este programa. Ya les dije que se porten bien. Hola, Mica. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No pasa nada. ¿A quién van a elegir? ¿A quién van a elegir? ¿Qué te importa? Al Turco, al Turco. Pará, pará, yo tengo un club que conocen a Fabián, así que también pueden poner aquí por el lado de Fabián. Yo no, yo a Mica. Tengo códigos, al Turco. Es un programa futbolero el que vamos a tener en el día de hoy. Chicos, saben, los juegos practicaron, ¿no? Jugamos por plata, ¿eh? No. Te digo, me retó Mica y le digo, si no sé si juego combo, igual me retó. No, sí. Mica es brava, chicos. Mica es brava. Los va a tener cortitos y van a jugar. Arrancamos jugando la momia. Tienen que enrollar el papel como si fuese una momia. El que lo hace primero gana dos mil pesos, arranca ganando. Como cuando jugábamos. Son dos momias. Ubíquense. Ubíquense para jugar. Son dos. Como cuando jugábamos, dice. Dos momias. Se van a jugar ahora. Se tienen que... Tienen que venir. Este tiene menos. Chicos, una vez que enroscan, tienen que venir acá y quedarse parados por lo menos tres segundos. Cuando sale todo el pelpa. Todo el pelpa. ¿Y no me lo puedo llevar para casa después? No, llévatelo para casa. Yo no juego y me lo llevo. ¿Están listos, chicos? Esto es la momia. Empiezan a jugar chatruque y del gallego. ¡Sales tiempo! Dale, dale, dale. No importa el tema. Ya se mareó. Ya se murió. Dale, dale, dale. El alma fuerte, gallego. Dale, falta poco. Dale, que falta poco. Acá, los dos juntos, José. Dale, gallego. Dale, gallego. ¡Andá, andá! ¡Acá, acá! Ya esté parado. Ya esté parado. Ahí está. Ahí está. Ganó él. Gané. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! El primer juego de la tarde. La verdad que me sorprendieron. Me sorprendieron. Lo hicieron muy, muy bien. El primer juego se lo lleva el gallego González. Lo hizo primero. Llegó primero al círculo y se mantuvo como corresponde. Yo lo hice más prolijo. Vamos a decir la verdad. Vos lo hiciste más prolijo. Pero, mirá, este es el replay. Miren la repe. Miren la repe. Como cuando juegan al fútbol. Esta es la repe. Ahí viene el gallego. ¿A dónde va, gallego? Estaba un poco perdido. Estaba un poco perdido. Y ahí llegó primero al círculo. Se mantuvo unos segunditos y logró el primer juego de la tarde. Tenía ganas. Fui al baño recién. Recién vengo. Ahí se lo lleva. Ahí se lo lleva el papel higiénico. Bueno, gallego. Nos tenés que decir. Nos tenés que decir. ¿Por qué tirás? Ordenenme esto, por favor. Me tenés que decir con quién querés jugar el resto del programa y por qué. Sí, tenés que elegir entre tu amigo, el turco García, tu amigo, tu hermano, el turco García o Mika Biciconte. ¿Con quién querés jugar? Con Mika Biciconte. No tiene código. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Porque ganadora. Le gusta. Agarra. Sí, activa. Y es todo. ¿Me traicionás? Aparte de ella, ve la tele, vos no. Sí, yo te veo. No lo podés creer. Miren la cara del turco. No podés creer que es mi hermano, es mi amigo y no quiere jugar con el turco García. Bueno, el turco no es tan malo. Estás conmigo. Me encanta. No, mentira. No, chatrú. En el pasillo dijo, no sabés, gallego le dijo, me voy a ser hermano. Es hermano. Y sí, por eso. Los hermanos se pelean. Yo te explico. Ahora no tenés posibilidades. Sí, pero ahora voy a contar. Ahora voy a contar. No, por favor. No, por favor. Por favor, mi del turco. Bueno, ubíquense con sus socios. Chatrú juega con el turco y el gallego juega con Mikaela Biciconte.